Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio, Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más acá a casa, a Montgomery al Día. Su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery y como cada martes a las 2 de la tarde, su portavoz hispana, Lorna Virgilí. Gracias por esa sintonía. Y fíjense que acá, en nuestro Condado de Montgomery, tenemos esta semana para celebrar lo que va a ser, we're celebrating, la apertura de la parada de tren y autobuses en el centro de Silver Spring. Para hablar de este tema, me acompaña hoy el Director de Servicios Generales del Condado de Montgomery, David Dice. Él es el Director of the Department of General Services. Hola, sir. ¿Cómo estás? Hola, saludos. Esta es una buena semana para ti, ¿no? Esta es una buena semana para ti, ¿no? Esta es una buena semana. Estamos contentos de estar aquí. Y abrimos a las 4 a.m. en el domingo, correcto? La hora oficial de WMATA es 4 a.m. en el domingo, correcto. Ok, vamos a hablar de un poco de la historia de la historia de la Silver Spring Transit Center y lo que ha pasado para llegar aquí. Vamos a tomar un breve 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 y vamos a volver. Enseguida regresamos. Tras esta pausa comercial, si usted utiliza el transporte público en nuestro condado, pues la apertura oficial de la nueva estación en Silver Spring. Ya venimos. Continuamos con más de su programa. Montgomery al día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Y bueno, por acá en el estudio, durante la pausa comercial, me decían que yo hablo rápido. You guys were saying that I talk really fast in both languages, in English and Spanish. I don't know why. Okay, okay, I'm going to slow down a bit. All right. You can't do it. I will try. I'm going to show you on the show. Okay, vamos a estar hablando sobre lo que es la estación nueva que se abre este domingo a las 4 de la mañana en el corazón del centro de Silver Spring. The concept dates back to the 1990s, Mr. Dice. It does, yes. It's got a long history to it. It recognizes the fact that Silver Spring is what the transportation folks call a multimodal hub, different modes of transportation, car, bus, rail, light rail. So Silver Spring is a great location for a project like this. Este proyecto data de la década de los noventas, que fue cuando se inició el concepto, y fue parte de lo que es la revitalización de la zona de Silver Spring, que enfatiza acá el director David Dice el hecho de que es una zona perfecta para el transporte porque moviliza a todos los medios, ya sea el tren, ya sea el metro o también los autobuses. It's been a long way coming, obviously, because we had some, let's call them glitches, through the process. Construction started in 2008. Walk us through that timeline. Well, the project actually started, we broke ground in 2008. Se puso la primera piedra para este proyecto en el año 2008. The project design preceded the ground breaking by about two years, so it was actually in 2006, is when the design started. El proceso de diseñar este centro de trenes, se llama el Silver Spring Transit Center, le vamos a llamar en español la estación de tránsito de Silver Spring. El diseño comenzó dos años antes, en el 2006. And that was a project whose design was very different from the one originally conceived in the 1990s. Y este fue un plan de diseño muy diferente al que originalmente se empezó a planear en la década de los noventas. It's because the recognition that future transportation needs required a much larger facility than was originally envisioned. Y porque una vez que se comenzaron los planes, lo que era la visión de lo que se iba a necesitar para transporte en el futuro, pues resultó ser un poco más grande, elevado, de lo que era la visión original. A good example is that when the transportation center opens, the transit center opens, the project, even right now, the projected maximum buses in the height of activity could be up to 200 buses an hour. Oh, wow. Imagínense lo que significa esto, que ahora cuando vaya a abrir esta estación de Silver Spring, que va a abrir, como dije anteriormente, este día domingo a las 4 de la mañana, pues que en el horario pico, en el horario de bastante transporte, pueden haber hasta 200 autobuses dentro de esa estación por hora. So, in order to move that many buses and the riders through, you needed to have a multi-level transit center that allowed buses to go in opposite directions on the same level, which makes this unique in Metro's transit system. Imagínense, para tener esa cantidad de autobuses por hora, 200 autobuses por hora, esto sería de lunes a viernes en los horarios de más tránsito, y esa cantidad de pasajeros había la necesidad de que se movieran los autobuses, pues en oposiciones contrarias, los unos con los otros, lo que requería entonces un diseño de multi-niveles, multi-level, that's three levels in total, right? That's correct. Tres niveles tiene. Okay, keep going, keep going. And that's what we've been spending the last month doing. Both Metro and Montgomery County Ride-On have been training bus drivers on how to navigate their way through the transit center in order to do so efficiently and as well as quickly so that the ridership can get to where they need to go. El último mes lo que han estado haciendo básicamente es el adiestramiento de los conductores, de los autobuses de Metro y los autobuses de Ride-On, para que más o menos entiendan lo que es el movimiento de lo que va a ser esta parada de trenes y también de autobuses en el centro de Silver Spring, porque básicamente, imagínense mover 200 autobuses por hora, ellos tenían un adiestramiento pero muy serio. The training took, how many bus riders? All of the bus riders for Ride-On had to have this training, or just the ones of dedicated routes? Just the bus drivers who run routes that are impacted in and out of the transit center. Solamente los conductores de autobuses que obviamente van a estar dentro del centro de Silver Spring de la Parada. How many bus routes from Ride-On will be operating there? Do you know? I'm not really sure. There are a number of dedicated bays or bus parking spaces for Ride-On, so that the metro buses and the Ride-On buses are not interfering with each other. They're dedicated spaces, but the route numbers will change. Las rutas van a estar cambiando un poco, las que van a estar sirviendo adentro de esta parada de trenes y de autobuses de Silver Spring, y van a haber espacios, estacionamientos dedicados a los autobuses de Metro y también a los autobuses de Ride-On. It seems like it's ready to go as far as operations is concerned. You've heard back from WMATA, obviously, from Metro, as far as this training, this is going on to get it ready. Are there any concerns for round opening on Sunday and following up by Monday, Russia, or Monday? Well, that's a good question. We have, I've been asked repeatedly over the last few years, since the problems were first detected, as to how will we ensure that it's a safe facility. And how are we fixing? Well, the way, when we first detected the problems, back in 2010, En el 2010 detectamos algunos problemas con la construcción, we spent at least a year and a half, as much as a few years, doing a very thorough, what we call a forensic investigation. We x-rayed the facility, we did sound tests, we did visual inspections, we did load tests in order to determine exactly what the problems were. Con la construcción de esta estación, hubo problemas durante el periodo de construcción, y le tuvieron que dedicar aproximadamente un periodo de un año para investigar. La investigación fue forensica, desde rayos X hasta pruebas visuales, pruebas de sonido, para verdaderamente descifrar qué era lo que estaba ocurriendo en cuanto a la construcción. Yeah, think about it when you go to the doctor and get an x-ray or an MRI or one of those full-body scans. That's essentially what we did. Imagínese usted, a este lugar lo que le hicieron fue rayos X o una prueba de MRI. Cuando usted hace un examen de esto bajo el ojo oculto del MRI, ¿Cómo se dice MRI en spanish? I forgot. Resonancia magnética. ¿Cómo se dice? Resonancia magnética. Eso mismo. Resonancia magnética le tuvieron que hacer a toda esta estructura para encontrar dónde estaban los defectos. The reason we did that is because we wanted to know everything that we could know about this facility, and that's what we told Metro. When they've asked us and had expressed concerns about this, we were able to respond that we know more about this building, this structure, than any other structure in their system. Cuando las autoridades de Metro nos preguntaron sobre el seguro del edificio, les hemos dicho que sabemos más de la estructura de este edificio, de esta construcción, más que de cualquier otra del condado de Montgomery. Take us back a little bit, because whoever is listening perhaps hasn't heard about the fact that Montgomery County had some sort of memorandum of understanding with Metro as far as who builds, who operates, who owns, and who pays, and who does what. Wow. That's a lot of pieces in this puzzle. Let me see if I can do this. I can remember that. Oh, yeah. Yes. Well, this was a piece of ground that Metro owned a substantial portion of, and Montgomery County owned another portion, about three, let's say, three equally divided parcels occupying this space. Esta era una parcela, eran terrenos, que eran propiedad del condado de Montgomery, al igual que de Metro. The larger master plan for the renovated and redeveloped Silver Spring called for a transit center, and then, in the future, two office and residential towers. El plan maestro original de revitalización de la zona de Silver Spring incorporaba, bueno, la construcción de esta estación de tránsito a la vez de dos torres de edificios. Since Metro owned the two parcels where the towers would be and a portion of the area where the transit center would be, and since the transit center would be operated by Metro, the county and Metro went into a memorandum of understanding on development of that site. Como Metro, era propietario de una porción de donde se ha construido este centro de esta estación, y también propietario de los dos lotes donde están para construirse los edificios, pues se entró en un acuerdo entre el condado de Montgomery y Metro, que ustedes saben es en la ciudad de Washington D.C., las operaciones de que ellos manejaran, llevaran a cabo el manejo de esta estación. Y el intercambio fue que el condado entonces construyera la estación, porque en esa época Metro no estaba construyendo estructuras como esta. Obviamente, el condado lo iba a construir con fondos que iban a venir del gobierno federal, el estatal y el local. Y como intercambio de todo esto, pues al final el condado iba a recibir algunos fondos de lo que daría la construcción de estos dos edificios, estas otras dos torres. So we began to enter into the design. Metro, the Metro Board had a public hearing in 2006. Hicimos, entramos en la fase del diseño. En el 2006, la Junta de Metro tuvo algunas audiencias. En la que el condado presentó los conceptos de diseño. Y el Metro Board recibió el feedback público de los escritores y otros grupos de interés. Ellos recibieron la opinión pública de algunos grupos de intereses y a la vez que pasajeros. Based on that, we entered into the design, which at that point was substantially underway. The firm that did the design was also a firm that Metro and the federal government had done work with before. Y pues entonces entramos ya en la fase del diseño, con una firma que ya Metro y el gobierno federal habían hecho algunos trabajos en el pasado. Continuó la fase del diseño y entonces se presentaron las licitaciones para contratistas calificados. Y eso fue en el 2007. Para comenzar la construcción en el 2008. El proyecto debería haber tomado, técnicamente, tres años la construcción. Quizás un poquito menos. Y después que estamos en la fase donde se estaba terminando lo que se había puesto el concreto para los lugares de tránsito. Ahí fue cuando nos dimos cuenta que el concreto se estaba quebrantando, de forma que estaba exponiendo ya las barras que reenforzan el edificio, la estructura. And that's where the problems began for you, Mr. Dice. That is when the problems began. As we've said, our job, the county's role in this project was to manage the work of its consultants and contractors. El trabajo que tenía que desempeñar el condado, pues era obviamente manejar a los contratistas, las empresas contratistas que estaban desarrollando la construcción. Cuando se descubrieron estos problemas, inmediatamente tuvimos que movilizarnos a ver cuál iba a ser el costo de las reparaciones. Obviamente, algunas personas querían que estas zonas donde se había quebrantado el concreto, simplemente que se las, que se repararan, pues reponiendo concreto. And then just open the transit center. Y simplemente abrir la estación de tren. But my... And why didn't we? Well, because we didn't know what the cause was. No sabíamos cuándo, le pregunto yo que por qué no se hizo así, dice porque es que no sabían lo que va a ser el costo. As I said, comparing the work that we did on the x-rays, Comparado con el trabajo que hicimos posteriormente con los rayos X, No one listening to us now would want a doctor to give you a prescription without knowing what your problem was. Exacto. Nadie que nos está escuchando quisiera que el doctor le mandara medicamentos y saber cuál verdaderamente fuera el problema. So we weren't going to fix just what we saw. We wanted to know why it was doing that. No queríamos solamente arreglar lo que habíamos visto que estaba descompuesto, sino que queríamos saber de dónde se originaba, cuál era el problema. So I briefed the county executive. Le dije como al ejecutivo del condado lo que estaba ocurriendo. And to his credit, the county executive said we're not going to turn this over until we know what's wrong and we fix it. Y el ejecutivo, dándole crédito acá al ejecutivo Eichleger, obviamente dijo, Esto no se lo vamos a entregar a Metro hasta que no sabemos lo que tiene y lo arreglemos. It had to be both safe and durable. Tenía que estar seguro y obviamente pues tenía que durar, tiene que durar. So let's transition into opening day, which is coming up. And let's talk about some of the features of the transit center, because obviously it's taken a while to get here, but it's a magnificent facility now. It really is a wonderful facility. It's the design for the traffic flow and ridership usage of the facility is going to work very well. I think the ridership is going to enjoy that. Hablando, no, ya moviéndonos un poquito más hacia adelante, ya que han sido compuestos todos los problemas existentes, ya sabemos que se demoró más el proyecto de lo que se tenía que demorar. Sabemos también que muchos de los residentes de la zona de Silver Spring estaban bien frustrados porque el proyecto se estaba dilatando, pero obviamente se hizo la labor que había que hacer y el próximo paso es la apertura oficial. La apertura oficial es este domingo a las 4 de la mañana. Así que si usted es un residente de nuestra zona, el cual toma el tren, vive en Silver Spring, pues ya sabrá que comenzando este fin de semana, pues puede utilizar esta estación de trenes y de autobuses en el corazón de Silver Spring, localizado en el 8404 de la Colesville Road. 8404 de la Colesville Road. Me estaba diciendo, David, que ha terminado siendo verdaderamente una estación súper moderna, para que el flujo de los usuarios, de los peatones, de los pasajeros, pues que vaya todo muy bien. Capacity, how many people? If you're talking about 200 buses an hour, how many people? And there are several entrances to the facility. There are several entrances for the buses. The passenger ridership entrances will be primarily off of Colesville Road. La entrada principal es por la Colesville, pero obviamente van a haber varias entradas y salidas de esta estación. And Ramsey, that's at the top level. Y hacia arriba es la calle Ramsey. And then there's also access immediately from the metro station as you cross under the road. And the riders can enter the metro station on the Wayne Avenue entrance. Para las personas que toman el metro, pues por debajo de la calle van a tener acceso a entrar a la estación de tránsito de Silver Spring. Y esa es por la avenida Ramsey. It's going to be open for, what, 4 a.m. to 3 a.m. on a daily basis? The official... It's going to be closed one hour a day? Is that what it is? It's actually going to end up being closed for about three hours. Okay. Following metro's standard operating hours. Okay. Va a tener el horario establecido por metro. Estará cerrado aproximadamente tres horas al día, más o menos. Now, this means that we're going to be closing the bus operation that's been on the top of the hill right across from the Discovery Building. Which one? The people that have been using the buses that park along the streets and in front of buildings in the morning, what we've called our interim operations center, will close because that will all be happening in the transit center now. Para los usuarios de paradas de autobuses en el centro de Silver Spring, vale la pena recordarles de que ya algunas de esas paradas no van a estar funcionando, porque todas las operaciones van a estar dentro de la estación de autobuses y de metro, la nueva estación que abre el día domingo. That's an interesting point. Do you know how many of those are going to be taking a hit? I mean, they're going to be closing down to be transferred? We will be closing that entire operation. This is important for folks listening. For folks that are listening, especially Monday morning. Well, and Sunday as well. Starting Sunday, if you were part of that large group of buses and transferring at the top of the hill right near Georgia Avenue and Colesville Road, all of that is now moving down to the transit center starting Sunday. Two important things regarding that. Metro will have their staff at both locations to direct people who are surprised or haven't heard about this. Exacto. Van a haber empleados de metro en los dos puntos en el centro de Silver Spring para dejarles saber a los usuarios de los autobuses Metro y de Ride On que ya esas paradas quedan clausuradas y que obviamente van a ser adentro de la estación de tránsito de Silver Spring. And in the transit center, one of the new technologies are video display boards where all the buses and routes and times are listed. So it'll be very easy to find where you need to go. Y dentro de esta estación, pues ya van a haber monitores y a través de la tecnología, pues va a estar las rutas y a la hora que van a llegar los autobuses, de manera que sea fácil para los usuarios, para los pasajeros, pues informarse en cuándo está llegando el autobús que necesitan tomar. But again, Metro and Ride On will have staff at the transit center to help people find their way. Van a tener Ride On y Metro los dos van a tener empleados durante el día lunes, all of next week or just a weekend or just the beginning of the week? It'll be for the first week. The first week. La primera semana completa van a tener a todos estos empleados, lo mismo de Ride On que de Metro, pues indicándole a todos los pasajeros las paradas, etc. Pero una vez más, este, let's talk about the, okay, what do you want to talk about? I was looking, the Metro has a very good website, and I was just looking for the website address. If folks go to the Metro homepage, they do have a great website on how the transit center is laid out, and if you know what your bus number, route number is, you can find it on that website and know which bus bay to go to. Pueden visitar el sitio de internet de Metro, que ahí tienen el mapa completo de lo que es esta nueva estación de tránsito de Silver Spring, y que le deja saber exactamente dónde está la parada de su autobús. Because you have three levels. So how did they decide which buses go to the very top and which one's on the bottom, or how is the loop? How is that designed? Well, a lot of it's decided on how the buses are coming into and out of and which direction they go to run their route. Some buses are going to be coming in off of Colesville. Others will exit onto Ramsey, depending on where their routes are going and what direction north, south, or east, west. There are primarily, a lot of the ride-on buses are on the lower level, and Metro is on the upper level, but there are some that are mixed. Okay. Se decidió el flujo de los autobuses adentro de esta estación. Imagínense, esta estación tiene tres niveles, y esto se decidió basado en las entradas y en las salidas del propio centro de tránsito debido hacia dónde tienen que viajar los autobuses una vez que salen de ahí, si van para el norte o si van para el sur. Por lo general, se van a encontrar los autobuses de ride-on en la planta baja y los de Metro en la de más arriba, pero hay una mezcla. Así que lo importante es que para las personas que utilizan el transporte público en la zona de Silver Spring y que esta semana se van a dar allá con la buena noticia, la buena sorpresa de que está abierto este lugar, pues obviamente ahí tendrán que informarse dónde es que está su autobús precisamente. Les va a tomar a adoptarse quizás el primer día, pero después de adelante, pues obviamente es un sitio maravilloso. So I went there. It really is a state-of-the-art facility. I took a quick tour of the facility. It is very nice. Just so everyone knows, the top level is the kiss-and-ride drop-off level. So if you're being dropped off, it's on the top level of the transit center. La parte de arriba, el último piso, el tercer piso, es la zona que ustedes conocen como des el besito y bájese y móntese en el autobús. Es así como se lo pudiera decir en español, ¿verdad? How do you translate kiss-and-ride in Spanish? That's a good one. Pero bueno, donde ustedes le pueden dejar para que usted tome el autobús, pues va a ser en la planta de arriba. Is that complicated to get up there? No, it's not. It's right off of Ramsey, for those who are driving. And once it's dropped off, it's very good travel ways and open. And then there's both elevators and escalators to the lower levels. Exacto. Y entonces, bueno, le van a dejar en la parte de arriba en vez de la parte de abajo. Y usted tiene que bajar para tomar el metro. Así que, ya saben, queda abierta oficialmente este fin de semana la estación de tránsito en el corazón de Silver Spring, una nueva infraestructura construida por el condado de Montgomery para que los usuarios de los autobuses Ride On, de Metro y también de los trenes de Mark, del Tren Mark, pues puedan tener acceso rápido al transporte público. Usted, si es usuario, le va a tomar un par de días ajustarse a este nuevo cambio, pero al final de la jornada va a ser un bonito lugar donde puede, pues obviamente, utilizar nuestro transporte público. We have a couple minutes left, Mr. Dice. Anything else you'd like to add? Well, just two things. Those that are walking by the transit center today and for the next couple days will still see a fence up. Just want to let you know the fence is coming down. Okay, aquellos que están caminando hoy y mañana en los alrededores de la estación de tránsito todavía está viendo el cerco. Les queremos decir que eso ya lo vamos a remover. The fence comes down Saturday. En sábado. Starting Saturday morning and we'll be down by the end of the day. El sábado por la mañana. The last thing I wanted to emphasize is because there has been a concern and we didn't get a chance to finish talking about that is those who are concerned about safety. Aquellos que estaban preocupados con la seguridad. Me gustaría abordar ese tema. As I said, we have thoroughly investigated the causes. Hemos investigado profundamente las causas. Determined the best repairs. Hemos determinado las mejores reparaciones. And thoroughly completed those repairs. Y la hemos completado al 100%. We've been riding buses with loads to test the load bearing. Hemos estado haciendo, probando con autobuses cargados de peso para probar que se puede aguantar el peso. And testing the concrete for strength. Y también hemos estado probando el concreto para ver la fuerza que tiene el concreto. So we absolutely know and assure folks that this is a safe facility. Y estamos completamente seguros y les aseguramos a los pasajeros de que este edificio, esta estructura, está completamente segura. I've even ridden through it myself. As I promised I would. Y ya, pues, por supuesto que ya yo he estado en ese lugar y pues me he montado en autobuses adentro del lugar. Monday is going to be a big test. I know the big test on Tuesday when the Pope is in town. There will be a big test, but this transit center was designed to meet not only current ridership, but future ridership. And we may get a little taste of that next week, but it should do fine. So what's the number of people that fed in there? I think the estimates originally were up to 5,000 a day under full load. But of course that spread out from early morning to late in the day. Okay. Está listo. Va a ser, ya como dije yo, y mencionó el director Tice, abre oficialmente a las 4 de la mañana del día domingo, preparado para el commute del lunes y también la visita del Papa el día martes. La capacidad de 5,000 personas durante el día. Así que estamos preparados para que esta estación de tránsito de Silver Spring pues esté completamente operacional. Thank you for being here today. My pleasure. Thank you. And celebrate this weekend. Absolutely. Take down the fence and go for a drink. Thank you. Gracias al señor Tice que verdaderamente ha tenido que tomar el liderazgo de la construcción de esta infraestructura. Nosotros nos despedimos por el día de hoy, pero Dios mediante, regresamos el próximo martes a las 12 de la tarde. Recuerde, cualquier información de nuestro condado, Montgomery County, MD.gov, o marque 311, llamando a nuestro centro de operadoras para cualquier opinión, pregunta o servicio que necesite de nuestro condado. Soy Lorna Virgilí, regreso el martes próximos. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes.